Ahora si Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas noches Iniciamos con un programa más de El Dragonario Al parecer si se confirmó lo que muchos esperaban Y vemos Y vemos, abarcaremos unas cuantas notas acerca de eso Y muchas gracias a todos aquellos que me felicitaron el viernes por el día de mi nacimiento Muchas gracias, me dio mucha alegría Vamos a empezar con esta nota Y es Confirman en Baja California el trunfo de Kiko Vega Privia es carta impugnar resultados Claro, porque como muchos decían Baja California iba a ser la moneda de cambio Para que el PAN y el PRD continuaran en el pacto por México El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California Concluyó el conteo de votos por distritos En el que la coalición Alianza Unidos por Baja California PAN-PRD obtiene 442.868 contra 417.909 votos De la coalición Compromiso por Baja California PRI, Partido Verde, PT Es una vergüenza que el PT sin un partido de izquierda esté con el PRI y el Partido Verde Bueno, el Partido Verde es una prostituta electoral Eso sí No tiene ni una ideología Si la tuviera, bueno, haría como su nombre lo dice De acuerdo con los sufragios establecidos en las actas de cómputo distrital Recibidas en el Consejo General El candidato de la coalición Unidos por Baja California Kiko Vega de la, perdón, Francisco Vega de la Madrid Será el nuevo gobernador de Baja California En tanto, el candidato de la coalición Compromiso por Baja California Fernando Castro Trenti Reconoció que no ganó y la diferencia de votos fue cerca de 24.963 Los partidos que conformaron la coalición ganadora por Nación Nacional De la Revolución Democrática en Nueva Alianza Otra prostituta electoral, Partido Estatal de Baja California Mientras que la ubicada en el segundo sitio La integraron en los partidos revolucionarios institucional Verde ecologista de México Que no es nada el ecologista Del trabajo y encuentro social Además participó por supuesto en Movimiento Ciudadano Con Perífer Guanova Zárate Quien obtuvo 48.049 votos Pero hoy rechaza impugnar el resultado Muchos me lo decían Muchos lo veían lógico Baja California Termina siendo la monedita de cambio Bueno, bueno Termina siendo la monedita de cambio Para que el PAN y PRL continúen en el pacto El panista Francisco Vega Invitó a trabajar a su ex rival En las elecciones pasadas Fernando Castro Trenti Para obtener fondos por el Estado Pasó a solicitar deuda al por mayor Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Muy bien. Creo que es todo lo de Baja California. Ahí estaba. Estoy buscando la nota. ¡Gracias! ¡Ah, sí! Aquí está. Muy buenas noches a esas cinco... Bueno, a esas personas que están... ...con el inicio del programa. Bienvenidos. ... 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 pinche adendum, no sé si se pasaron de pendejos o de ingenuos, o ambas cosas. No sé qué es lo que pasa por la mente de ese par de idiotas. El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, confirmó la permanencia de los partidos políticos de oposición en el Pacto por México, aunque explicó que se condicionará el cumplimiento de cinco condiciones. Y esta las condiciones son remediar el incumplimiento del pacto, aprobar las leyes secundarias de las reformas constitucionales, realizar un periodo extraordinario para una reforma electoral, otra más, que no fue suficiente con la del año pasado, posterior a las elecciones, impulsar la reforma política y promover las reformas energéticas y ascendarias. O sea, meterle el chozo a los mexicanos privatizando el petróleo y ahí van alimentos y medicinas. A ver, que no conocen al PRI, que no saben cuál es su modus vivendis electoral, su modo de ganar elecciones, es por prueba electoral, venta, coacción de votos, bueno, compras de votos, grupos de choque el día de las elecciones, robo de urnas, quema de urnas, mapacheo de urnas, urnas de embarazadas. ¿Cuántas formas tengo que nombrar? ¿Cuántas? Señores, viste, par de idiotas, esperen que el PRI corrija el incumplimiento del fiscal adendum y que se comporte en las próximas elecciones y que castigue a los culpables. Carajo, bueno, creo que la totalidad de los servidores públicos salientes del PRI que ganaron un puesto el 7 de julio, ¿tendrían que renunciar o no irse o no tomar protesta? Y si también van a investigar ese supuesto incumplimiento, que también investiguen todos los crímenes electorales que fueron cometidos por PAN y PRD. El PRI ya sabemos que no queda exento, es el mayor criminal en estos asuntos. En conferencia de prensa conjunta con el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, este cabrón en mi opinión ya se pasó de colaboracionista, ya, ya se vendió, ya traicionó los ideales de izquierda a su partido y creo que si alguna vez tuvo a su pinche conciencia. el PRI es un cáncer, creo que desde la época de la Segunda Guerra. Y estos par de idiotas creen que se van a comportar en las siguientes elecciones y que van a corregir el incumplimiento que en sí no lo niego y nadie creo que lo anda a negar. Jesús Zambrano, Madero Muñoz, se dijo convencido de que el pacto por México sigue siendo la opción privilegiada de diálogo político en México para avanzar en los compromisos democráticos de los partidos políticos. A ver, ¿cómo vas a dialogar con alguien que te está haciendo trampa en cada competencia electoral, en cada pinche elección? ¿Cómo chingamos? O sea... ¿Y si quieren también un diálogo entre los partidos políticos también impiten al Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo? No, cuento a Nueva Aliencia y al Partido Verde. Al dar lectura a parte de un documento con las declaraciones del PAN y PRD sobre el pacto, el PAN aclaró que las condiciones son muy claras, investigar todas las violaciones electorales que resultaron en incumplimiento al andéndum del acuerdo enfocado al blindaje electoral y uso de recursos estatales durante las campañas. ¿No están tingéndonos o muy pendejos de su parte? Segundo, destrabar en el Congreso la aprobación de las leyes secundarias a las reformas constitucionales en materia de educación, telecomunicaciones y competencia económica, así como aprobar en un periodo extraordinario la reforma electoral. ¿Otra más? ¿Cuántas van en lo que va en el sexenio? ¿Cuántas reformas electorales van en este sexenio? Otra condición es aprobar una reforma política especialmente en la que toca el DFE y también avalar las reformas energéticas y asescendarias como elementos para demostrar que hay voluntad de sacar adelante los compromisos del pacto. O sea, terminar de poder y de vender este país. Y también me imagino que van a usar al DF como moneda de cambio por parte del PRD. ¿Por qué? Porque el PRD de Mancera busca que sea un estado, una entidad más federativa, un distrito federal, no solo la capital del país. El presidente del partido Blanquiazul confió en que el gobierno responda de inmediato a este planteamiento de los partidos políticos porque los triunfos que obtuvo la posición el 7 de julio pasado se alcanzaron a pesar de que nos quisieron ganar a la mala. ¡Les ganaron a la mala! Les dejaron nada más Baja California para que no chillaran y para que no se salieran del pinche pacto. O sea, les ganaron, se los cojieron a la mala, se los parcharon. En este sentido, Madero subrayó que es urgente una investigación a fondo para evitar la intervención directa de autoridades en los procesos electorales para beneficiar a determinados partidos políticos. Investigación que va a quedar paralizada o ni se va a dar o simplemente va a ser atole para el dedo para este idiota. Al respecto, se veró que en el caso de Baja California, su partido anunció varias veces el sesgo del Instituto Estatal Electoral a favor de un partido y su candidato y pese a ello ganó la alianza tan tarde porque la gente si quiere las alianzas electorales y les da su respaldo. La victoria en Baja California fue un regalito del PRI, una para que no estuvieran chingando y chillando a la vez, y dos para que siguieran apoyando el pacto. Muy bien, creo que es el momento de poner un corte, muy bueno, ustedes van a estar y buenas noches. Regreso en un momento.